Esa es la situación que estamos viviendo. Nosotros, atendiendo esa situación y tratando de evitar lo que usted ha llamado una masacre laboral que se puede dar en la institución, pues no podemos sacar las 270 plazas inmediatamente, como es la solicitud que ha hecho recientemente el presidente de este sindicato, por varios motivos. O sea, primero, es un motivo organizacional. Es muy crítico que usted a una institución que tiene 350 funcionarios le vaya a hacer un cambio en una sola tanda de 270. Eso causaría traumatismos en todo el funcionamiento de la institución. Segundo, el tema presupuestal. O sea, yo creo que nadie está obligado a lo imposible. Las instituciones no pueden, o esta institución al menos, no se puede dar el lujo de destinar 8 o 9 mil millones de pesos para hacer un concurso de esa índole. Por eso hemos destinado inicialmente mil millones para sacar 30 plazas, de las cuales 21 serán abiertas y 9 serán en ascenso. Eso yo creo que poco a poco nos va llevando a cumplir el mandato de la juez como tal. Bien, de esta situación de demanda en el año 2013, el Consejo Superior expidió el Acuerdo 011, que es el Estatuto de Carrera Administrativa. Este estatuto, pues básicamente lo que nos lleva es a que la universidad debe contratar un operador para todos los temas de carrera administrativa. Eso es un tema que incluso fue conciliado con los sindicatos, con la comunidad, y es así como el Consejo Superior de la época aprobó este estatuto, que es el cual nos rige. Entonces no quiere decir que el fallo esté por encima de la ley o algo, o de los estatutos, no, de los mismos estatutos nuestros, por petición de estos sindicatos, pues básicamente se llevó a que se diera la situación y se establecieran las condiciones para hacer concursos en la Universidad del Quindío. Gracias. 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 Gracias.